Estas escuchando a DJ Roxy en La Mezcla ¡Es Salsa! Si llego a morir primero, hay que me entierren con rumba Este es mi último deseo, lo pido como sonero No habrá velorio ni llanto, que me despidan salsero Lo pido de corazón, porque yo soy buen rumbero Que reparten agua al diente, que no me piore mi gente Para que en mí no hayan penas y me entierren diferente Para que en mí no hayan penas y me entierren diferente Que a mí no me hagan novenas, solo quiero que me canten Quiero en mi tumba un letrero, fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero, fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero, fue rumbero y elegante Si llego a morir primero, hay que me cierren con lomba Si llego a morir primero, hay que me cierren con lomba Mi fe ni me voy pa' la tumba, si antes de llorar que me canten Si llego a morir primero, hay que me cierren con lomba Y que canten los alceros, se fue el mejor amigo Que viva, que viva el sonero, hay que morir primero Si llego a morir primero, hay que me cierren con lomba Oye, y ese pico Y es que la rumba es sabrosa Así se goza Ahora Diego es que así es la goza Ahora si que me toco Así se goza Yo, 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 yo me lo gozo Así se goza I never go back to Georgia I never go back I never go back to Georgia I never go back to Georgia ¡Es Santa! Changos a venir Changos a venir Changos a venir Con el machete en la mano Tierra va a temblar Tierra va a temblar Malumbo cuando va a acabar Changos a venir Changos a venir Changos a venir Los niños para Changos Changos a venir El mañana está ayudando Changos a venir Haría harina con Kimongo Changos a venir Para mi padre Changos DJ Rocío Con permiso de mis mayores Permiso de mis mayores Mito 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 de mis mayores La lengua me galletana Es algo que no comprendo Me pasa el día diciendo ¿Dónde se caso, Juana? Ay, galletana de loco No ponme la mano Ay, galletana de loco No ponme la mano Su lengua no se resiste Por eso todo lo cuenta Por eso siempre está atenta ¿Dónde se sabe lo que se dice? Ay, galletana de loco No ponme la mano Ay, galletana de loco No ponme la mano No ponme la mano ¡Ay, ay! Soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo Pero como soy arisco, yo me le escapé del fondo En una jaula de acero, pretendieron encerrarme Pero me le hice invisible para venir a cantarle Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera Y me dejaron por muerto, lejos de la carretera Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble Si no lo quieres ver, escucha sonerismo, atiende bien Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo Pero como soy arisco, yo me le escapé del fondo Si no lo quieres ver, escucha sonerismo, atiende bien Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy De nuevo mira con mi salsa caché Si no lo quieres ver, escucha sonerismo, atiende bien En una jaula de acero, pretendieron encerrarme Pero me le hice invisible para venir a cantarle Si no lo quieres ver, escucha sonerismo, atiende bien Escúchame, escúchame, escúchame sonerismo, atiende bien Atiéndeme Si no lo quieres ver, escucha sonerismo, atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y muy alto, mira, aquí yo vengo a cantarle En salsa Salsa urbana Salsa urbana Si yo le busco a la tipa, dime a ver que lo que es Que ya estamos en navidad, estamos en tiempo pa' cuero Activo la gente al patio, aquí se forma el rumbero Todo el mundo se pone en pila Se activan todos los viajeros Navidad en Santo Domingo Que tú aquí se pone bueno Todo el mundo baja pa'l patio Que tú aquí se pone bueno En que esta tierra se goza Aquí es que se arma el ruidero Todo el mundo salió empalao Los aeropuertos tan llenos Se llega con todo instalado Vamos a esperar el año nuevo Se forma el coro en la esquina Se tira pinta de enero Se bebe robo por pila Que tú aquí se pone bueno Todo el mundo baja pa'l patio Que tú aquí se pone bueno De que esta tierra se goza Aquí es que se arma el ruidero Vamos allá Solo chance ¡Es salsa! ¡Es salsa! Estoy conociendo ahora Estoy conociendo ahora Estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Estoy conociendo ahora Estoy conociendo tanto Pero en tus ojos queda llanto Pero en tus ojos queda llanto Y aún no puedes olvidarlo Y lo mencionas a él Te gustaría volver Es que no puedes vivir Sin el calor de su piel Y no has cerrado muy bien La herida en tu corazón Es que eso siempre sucede Cuando se acaba un amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar El pido de mi corazón Hay que aprender a olvidar Lo que esta pena de amor Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Y es que yo te estoy conociendo tanto Pero en tus ojos queda llanto Que aún no puedes olvidarlo Lo mencionas a él Te gustaría volver Es que no puedes vivir Sin el calor de su piel Sin el calor de su piel Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos más Pero no se apune Que la Navidad A la vuelta de fin está Pero no se apune Que la Navidad A la vuelta de fin está Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel Y a comer lecho Que a arroz Toca tura Y a beber ron Que venga bolsilla Venga lejos Y que se echa de todo Olvidemos todo Porque ya gozarnos No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que está hecha pa' vacilar Y tú no olvides Que en diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel Y a comer lecho Que a arroz Con cancure Y a beber ron Que venga bolsilla Venga lejos Y que se echa de todo Olvidemos todo Ok Y a gozarnos Y a comer Si por la pinta vas pasando, es vital y bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando Si por la pinta vas pasando, es vital y bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando No hay caña dulce en que se esté quieto, ni quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede casando, ni en la caminata pa' gozar la cabalgata Y hostia amigo que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta, y rumba, y rumba que es la feria de la caña Y fiesta, y rumba, y rumba que es la feria de la caña La gente está en la plaza, el toro que es de casta Yo me lo tomo con nadie, me lo paso con nadie, porque así me gusta a mí El salsa DJ Roxyo Oye como suena el cuero, timpero, timpero Oye como suena el cuero, timpero, timpero La rumba se ha puesto buena aquí en el barrio, en el solar Los muchachos le hacen coro cuando lo ven repiquetear Oye como suena el cuero, timpero, timpero Pero mira como suena el cuero, timpero, timpero La rumba se ha puesto buena, timpero Rumberito, timpero Timba, 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 timbero Timba, timba, lo cuero Timba, timba, timbero Un saludo cariñoso pa' todos misioneros Timba, 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 timbero La conga te está llamando primero Timba, timba, timbero Y la rumba la traigo yo El salsa ¡Azuga! ¡Azuga! ¡Otra vez! ¡Azuga! Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves Que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta Se indigna y quiere pegarte Que le den candela Y que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocine en su vino Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa Y que luego corten el hilo ¡Azuga! 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 ¡ Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuánto tenía Mis catorce primaveras Blablabla, 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 blabloblo Puto de mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo 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 Me quedo, me quedo, me quedo viviendo al oyeron DJ Roxy en Salsa Miren los pa' abajo que son un peligro arriba Miren los pa' abajo que son un peligro arriba En Navidad fui invitado a la casa de Tavín Para un tremendo festín que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía y Eddie miró Le decía no hay cama pa' tanta gente Y alguien con vos que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura con Yanyo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama pa' tanta gente Afuera, pa' la calle Mira ahí se va este Afuera, pa' la calle ¡Vamos Sanchez! Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Inecrutable 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 Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Hay unido venceremos y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mi me llaman el invencible Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame hermano y ya verás Con sangre nueva indestructible 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 DJ Roxy 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 Indestructible, echa falla, echa falla, déjame en paz Indestructible, 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 ese soy yo Indestructible, algunas veces me asombró Indestructible, pero sártelo que pongo Indestructible, veno, varelo, que esto se está fabuloso Indestructible, indestructible yo, indestructible seré Indestructible, desante de la mano en un brazo que se lleva Indestructible, y a cada salsa que se nos deja a rompir Indestructible, esto se luchan a DJ Rocío en la mezcla Indestructible, adentro, barretto, con sangre nueva Indestructible ¡Salsa! Indestructible Indestructible Indestructible